¡Regreso! ¡El causante de esos gritos rancheros! ¡El que nos hizo suspirar y pedir otra ronda más! ¡Regreso el que puso a llorar al abuelo Chevo! ¡Regreso para revolucionar la manera de brindar! ¡Para quitarnos el peso de nuestros suspiros y sentimientos! ¡Explode Records Base! ¡El Salvador es otro nivel! ¡Imponiendo respeto! ¡Sube y acomódate que vas escuchando a Radio Zona Dí en Salvador y Explode Records Base en Transportes Imperio Lucía! ¡Gracias! 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 Sube y acomódate que vas escuchando a Radio Zonavit El Salvador y Explode Record Base en Transportes Imperio Lucía. Voy a jugar mi partida Quiero ganarte al burro Seré el dueño de tu vida En la rueda del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta A la ruleta, corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta No permitas que se pierda la ruleta No permitas que se pierda No permitas que se pierda No permitas que se pierda Explode records base El salvador El salvador Gracias por ver el video.